Es una promo que venimos haciendo ya hace varios meses y en esta oportunidad el rubro que involucra es indumentaria, calzado y afines así que bueno, sigue muy esperada esta promoción tanto por los comercios de la zona y los usuarios de la tarjeta Mutual. Comenzó martes 20 de abril y termina cuándo? Empieza hoy la promoción y termina el 5 de mayo, inclusive. ¿Cuáles son los montos máximos que podemos gastar? Cada cuenta tiene un tope máximo de 25 mil pesos para esta promoción puntual. Bien, ¿y cómo hacen los comercios para adherirse o ustedes, digamos, cómo los tienen identificados si es en base a una base de datos existentes? Sí, nosotros tenemos todo en una base de datos, por supuesto, y los comercios que están dentro de estos rubros se los informa vía telefónicamente y se les explica cómo hay que adherirse. De todas formas, para aquellos comercios que aún no lo hicieron, todavía están a tiempo de hacerlo, lo pueden hacer ingresando a la página web. No, perdón, tienen que ingresar a través de una clave, ingresan con la clave del mall, ingresan al mall precisamente, ahí van a encontrar un banner de la promoción, hacen un clic sobre el banner y se les abre una pre-solicitud donde tienen que completar el mail y el número de QI. Envían y a nosotros no llega la información y automáticamente quedan adheridos a este sistema de 6 cuotas sin intereses. Caso contrario, que se acerquen a la Mutual y seguramente alguno de los chicos los va a guiar. Lo va a guiar tranquilamente, pueden llamar por teléfono también y hablar con la sección tarjeta para que puedan informarse. Mauro, imagino que es un esfuerzo muy importante para la Mutual, 6 cuotas sin intereses con una inflación que va a estar, o que ya está promediando interanualmente el cuarenta y tanto por ciento y una oxigenación para el bolsillo del usuario. Sí, totalmente. Siempre es una promoción muy esperada y la Mutual, esto ya lo venimos haciendo con otros rubros desde el año pasado. Así que, bueno, sí, sí, es muy importante para nosotros poder ofrecerle a nuestros usuarios de tarjeta este tipo de beneficio y, por supuesto, también para el comercio, ¿no? Bien. Así que... Bien, bueno. ¿Recordamos hasta cuándo está vigente? ¿Hasta el 5? Hasta el 5 de mayo está vigente. Así que, bueno, el usuario, también es importante destacar que ingresando, sí, en este caso, a la página de la Mutual, MutualArgentino.com.ar, lo primero que van a ver es el banner de la promoción y haciendo clic sobre el mismo, van a tener todos los comercios adheridos hasta el momento, que eso es muy importante conocerlo, y, bueno, cuáles son las condiciones, lo que yo ya estuve diciendo hasta el momento, la duración, los topes... Bien, muy bien. Que la gente lo disfrute, lo aproveche responsablemente. Quiero aclarar que no es solamente para San Carlos, sino que todos los comercios adheridos de la zona de influencia, como Galvez, Hessler, Santa Clara, San Jerónimo, Matilde, López, digamos, hay varios comercios también de esa zona que ya se fueron adhiriendo.